Música Hey Jesús, ahora libre soy, esclavo, muy detenado, esclavo. Me revirió por su sangre y por ella limpio todos mis pecados. Hey Jesús, ahora libre soy, esclavo, muy detenado, esclavo. Me revirió por mi sangre y por ella limpio todos mis pecados. En el cielo estoy, en Jesús, mi amado Dios. Me ha dado y posullo por su gracia y gran amor. Me revirió por su sangre y por ella limpio todos mis pecados. En Jesús, ahora libre soy, esclavo, muy detenado, esclavo. Me revirió por su sangre y por ella limpio todos mis pecados. En Jesús, ahora libre soy, esclavo, muy detenado, esclavo, muy detenado. En Jesús, ahora libre soy, esclavo, muy detenado, esclavo, muy detenado, esclavo, muy detenado. Todos mis pecanos Libresoin